¡Ay! ¡Me va a comer! Es un río River Adventure ¿Qué tal les decimos? Me dice que nos vamos a mojar, ¿no? Esos videos fueron grabados casi casi en el 93 Dijimos Tipo VHS Están muy viejos ¿Para qué le secas si te vas a mojar? Exacto ¡Más, más, más, más! ¡Pro, yo lo voy a comer! ¡Es como la de Hulk, ¿no? ¡Sí, disfarrado! ¡Ay, superfine! ¡Oh, we're gonna get soaked! ¡Me getting soaked! ¡Suscríbete al canal! es el ultimo, ya cuando sale uno es cuando cae en el agua que bonito dinosaurio que se come hierba, no come grasita aqui es donde cae el agua ahora si viene lo chido vamos a ver aqui algo paso muchachos aqui algo paso, algo malo no puede ser se comieron, se lo comieron tengo miedo nos van a comer nos va a caer esa cagota encima nos van a comer ahora si viene lo bueno lo va a comer ah uh oh se hace el compuesto tambien este vez rojo 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 Caitlin rojo hay un tráiler, después del ride de, mirate, ah hay que pagar? ah entonces no no, es lo que les daban, ah no sabía, ah ok, $5 yo pensé que era gratis ah las haces, esta chida ajá ok pero eso es ya hasta el final, porque, si ah, esta chida Y aparte está grandota para el café Ok, ahora donde vamos Ah no, el otro de Jurassic Park ¿Por qué no dijimos que ese es un ride? ¿Qué calificación le dan a este muchachos? Un 10 ¿Un 10? Sí, por lo clásico ¿Tú Alice? 8 Un 8 Alice un 8 Vamos a comer porque tenemos hambre Familia, comer familia Vamos a ver aquí qué tal Vamos a ver aquí Pues aquí ya estamos aquí Pero no hay mesas así No Sí, ajá Como gusten Andamos A comer Yo no sabía que se podía cambiar eso por la soda Lo bueno es que me dieron un vasito de agua Ahorita le he hecho, ¿no? Sí, es el lugar que te robaron Así hablan, ¿o qué? Los cuadros se mueven, tienen bien ¿Cómo dijimos que se llamó este cuadro? El hipogrifo, hablo del hipogrifo ¿Se escucharon familia? Hipogrifo, hipogrifo Aquí se los pongo Aquí se los pongo Aquí se los pongo ¡Suscríbete! Ah, ¿me voy a preguntar? Para poder dar nuestras impresiones. Se llama... Aparentemente Harry Potter and the Forbidden Journey. Ah, ok. ¿Y luego qué le das? Un 10, muy bueno. Soy fan de los películas, por eso un 10. ¿Y tú vales? Un 9. 9 y un 8, porque me mareé. Y voy a vomitar. ¿Qué? Estamos entrando otro. De Harry Potter, nada más son tres, ¿no? Este es el tercero. Vuelo del hipogrifo. Vuelo del hipogrifo. Vuelo del hipogrifo. Vamos a ver qué tal. Algo. No, pero está aqui. Oh, con esos bocabesas a tu madre. Si, está aquí. No, no, no. Un 40. Un 40. Un 40. ¡Oh, Dios mío! ¿Impresiones? Mira Se muestra muy satánico ¿Qué te pasa? ¿Qué calificación le das a Liz? Pues para el tamaño de la... ¡Dios! ¡Seis! ¿Cuánto le das a Liz? ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! Yo le doy un seis Estaba pequeña, está padre O sea, está así como para disfrutarla Mira, nosotros nos vamos a ir a la luz ¿Es de quién? No me van a ir a la luz ¡Oh! Parece que está así ¡Tien músculosillo! Hay mis cosas, el look ¿Ah? ¿A dónde está de Carmen? ¿Por acá? Pues lo que... ¡Ah, el del otro, mamá! vamos a ver vamos a los baños como se llaman los baños de Harry Potter baños no es realmente, rebu con el maje, Mikro se llama conditioning aquí también y ¿Qué es eso? ¿Tu mamá? ¿Dónde está la fila? Vámonos por el cine, por favor ¿Pero y el otro dónde está? ¿Qué? ¿Una hora en qué? ¡Oh, wow! ¡Tres horas o más! ¿No sale? Ah, no sé qué decida, ¿verdad? ¡No se hace una vez! ¡No se hace una vez! ¡No se hace una vez! ¡Ah! ¡No se hace una vez! ¡Qué tal! ¡Aquí! Estabamos de salir de la pose y quién sabe qué, no se lo recomendamos, ¿qué calificación le das? Yo pienso que cumple su función de demostrar lo que puede hacer Universal Studios en efectos, no le doy una calificación alta pero tuvieron un 6 y ya pasa, un 6 ¿tú, Alice? Un 6, la pena, yo le doy un 5, 5, a mí me gustó totalmente, una obra de teatro de Cachirulo bien hecha, ay mis pasitas. Ufito que estás muy gordo, no puedes comer ningún hamburgues en tu vida porque estás gordo, así. Cuando vengan a Universal no entran ahí, van a perder su tiempo. O sea, ve el edificio y cómo está desaliciado. Para eso, ¿no? Entras a un cuartito y luego te explican la historia y luego entras a otro cuartito y te explican, ajá, como una obra de teatro y luego en diferentes escenarios. Con efectos. Con efectos. Con efectos de agua y fuego, pero no nos vale la pena. Un actor en escena, vean. Un actor en escena, vean. Por favor favor abs, ¿qué es? Por favor favor? ¡Puree!